Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy, a petición vuestra, por vuestros comentarios del vídeo pasado haremos una especie de wrap up o resumen de algunos libros porque tanto Frío de Luna Llena como Efra y Ala nos pidieron en sus comentarios que hiciéramos wrap up como dijimos que íbamos a destacar comentarios, pues aquí vamos Valen nos dice genial, muchas gracias por responder, sería genial que hicierais un wrap up y Efra nos pidió que hiciéramos una reseña sobre un libro realista y le preguntamos que cuál sería el que le gustaría y nos dijo que por qué a mí como que no nos hemos leído ni Alex ni yo, pues hemos pensado que vamos a leérnoslo y cuando lo hagamos pues ya te contestaremos, claro pero de mientras vamos a hacer un wrap up y así, o un resumen que es lo que os habéis pedido también queremos decir que no vamos a hacer como muchos booktubers que hacen wrap up sobre meses, sobre los libros que se han leído al mes, sino que vamos a hacerlo en general y cuando nos apetezca hablar sobre algún libro, pues sacaremos aquellos y la sección la vamos a llamar resumidos antes de empezar con los resúmenes de los libros quería comentar que ya tengo mi litenda que fue un regalo de Noelia y tengo que confesar que yo no soy mucho de agendas, pero esta me gusta muchísimo porque bueno, tiene muchos detalles así literarios como esto, que es una lista de libros leídos los puedes puntuar aquí con estrellas después tiene... frases bueno, frases de libros en cada... al principio de cada semana pues hay como una cita de un libro también... también hay... fechas señaladas sobre estrenos de libros cada semana por ejemplo te recomiendan una película bueno, cosas así es por ejemplo aquí Siete Almas de Will Smith la recomiendo para el año que viene, para el 2015 estar preparados porque se acaban muy rápido sí cuando ya la pedí ya se habían agotado y ya no iban a hacer más pero hicieron una última comanda de 100 litendas y aproveché o sea que a lo mejor este año ya no podréis cogerla pero estar atentos para el próximo año que seguro que sacará vale la pena también, vale la pena y supongo que la irán mejorando cada año irán poniendo cosas nuevas y cosas así así que empezamos bueno, el primero libro que quiero sacar es En los sueños de Megan Maxwell que ya lo he sacado en algún vídeo pero no sé si he hablado nunca en profundidad de él bueno, si habéis leído alguna vez Megan pues ya sabéis como son todos sus libros su estructura siempre es igual básicamente chica conoce chicos, se llevan horriblemente mal se enamoran pero ella se hace la dura acaban saliendo pasa algo trágicamente que se separan y al final acaban juntos siempre lo que es, siempre pero bueno, este libro tiene cosas muy bonitas el contexto es muy bonito y no sé, a mí me trajo muchas emociones me lo pasé muy bien, te ríes mucho siempre con estos libros pero no sé, me gustó mucho y bueno, si le tuviera que dar una puntuación en... referente a todos los que me he leído pues... no sé, no es el mejor pero tampoco es de los peores así que le daría un tres y medio de cinco porque me gustó mucho pero no es el mejor que he leído yo quería sacar un libro que me he comprado recientemente que es este de Después de despedirme Pepe Rubianes que salió el pasado 1 de marzo con motivo de su... bueno con motivo de los 5 años de su muerte y bueno para todo el mundo que lo conozca pues sabrá que... o intuirá que es divertido porque son... son, bueno los textos inéditos que él no sacó en ningún libro ni en ningún monólogo y que Josep Furmen ha recogido y los ha puesto en esta antología hay... pues comentarios de cosas sobre la vida actual hay sobre la vida contemporánea sobre... cosas de actualidad sobre viajes suyos y también al final del libro hay un... una antología de todos sus poemas también quiero decir que este libro está reseñado en... en el blog un blog que tenemos que bueno que tengo que es la toletadanit punto wordpress punto com que bueno nos lo dejaremos también en la descripción aquí un enlace anuncio gratuito sí pero bueno como es del canal no pasa nada estamos en familia y la nota que le pongo bueno es... no sé bueno es que como libro poco se puede comentar porque son textos separados pero como me gusta mucho Pepe Rubianes y me parece una persona bueno uno de los cómicos más grandes de este país le pondría un 4 y medio bueno el último libro que me he leído y que si no seguís en twitter lo sabréis porque lo he comentado es La emperatriz de los heteros de Laura Gallego que bueno lo cogí de la biblioteca y me decanté por su cubierta como en el 80% de mis casos porque es muy bonita y bueno a ver el problema que hay es que tenía como referencia donde los árboles cantan que para mí fue un libro espectacular y la verdad es que gente que me vio leyéndolo me dijo que le habían cantado incluso más aún que donde los árboles cantan entonces yo claro yo estaba pues bueno con muchas expectativas es un libro con el que sufres mucho durante todo el libro es un constante sufrimiento y bueno a mí la verdad es que mientras me lo leía pues no me acabo de enganchar tanto como los árboles cantan ni me llegó a gustar tanto lo que viene siendo todo la trama no la trama sino ir leyéndolo la idea es súper original o sea me parece muy original la idea de Laura Gallego y el final es una pasada también como todos sus finales que nunca son buenos ni humanos sino que puede acabar bien pero a la vez no acaba del todo bien pero bueno un sabor agridulce como digo yo que a mí me encanta pero que en cambio el libro en sí mientras lo leía no me gustó tanto 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 como los árboles cantan por eso le daría un 3 porque mientras me lo leía no me gustó mucho pero el final y la idea y eso pues me encanta entonces hace que suba un poquito mi segundo libro es lo leí con el ebook cosa que no os lo he podido traer y es el libro Assassin's Creed el primer libro de la saga de Assassin's Creed que es bueno son unos libros que han salido basados en el videojuego en el videojuego de bueno que muchos de vosotros conoceréis y la verdad es que me gustó bastante está muy bien escrito yo me esperaba algo bastante más mediocre y sí 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 bueno es que normalmente los libros que están basados en juegos y cosas así son bastante no sé chapuceros para sacar dinero pero no no está bastante bien y me ha gustado a ver la historia es igual que la del videojuego protagonizada por Etcio Auditore que como caso bueno como curiosidad es un personaje que existió de verdad también apareció Leonardo da Vinci y bueno otros otros personajes históricos yo le pongo un 3 y lo recomiendo solo a aquellas personas que les interese esta estética italiana y la estética que tiene el juego que tiene el videojuego de Assassin's Creed y bueno si os gusta el videojuego pues sí yo lo recomiendo porque la verdad es que es una manera diferente de verlo de ver la historia pero a la vez es la misma historia entonces bueno es interesante yo es eso le pongo solo un 3 porque porque bueno la historia la conocía no me ha sorprendido nada pero es muy es muy bueno es un buen libro cabe decir que este libro se lo regalamos a un amigo nuestro para su cumpleaños y ya le sentió envidia y se lo bajó el parada sí porque la verdad es que no sabía que existían los libros de Assassin's Creed y a mí me gusta bastante el videojuego así que cuando llegué a casa pues lo busqué por por internet y lo conseguí entonces me lo leí y bueno eso es lo que lo que os digo que es la historia del videojuego tal y como como es bueno hasta aquí los libros que os queríamos enseñar esta es la primera vez que hacemos esta sección y queremos decir que que después de editarlo y subirlo veremos como queda y intentaremos mejorarlos para la próxima para la próxima vez entonces si queda muy largo pues quitaremos algún libro o haremos alguna cosa y si queda muy corto pues a lo mejor añadimos algún libro más y si vosotros y si vosotros queréis que nos entretengamos más en la trama y que os expliquemos más de qué va o que expliquemos personajes o lo que sea pues decídnoslo abajo en los comentarios así lo tenemos en cuenta y cuando hagamos próximos libros pues sabemos más que explicar de los libros que nos gustaría mucho que nos seguirais en Twitter porque hay mucha diferencia entre los suscriptores que tenemos y los seguidores de Twitter y bueno pues nos haría ilusión porque lo tenemos bastante al día y vamos subiendo algún tweet que otro y eso los invitamos a que entréis en nuestro Twitter y nos sigáis bueno y hasta aquí este resumidos que ha sido el primero queremos que nos pongáis en los comentarios si os ha gustado si no que queréis que hagamos que podemos mejorar y nada más nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!